Hola, ¿cómo estás? Te doy la bienvenida a mi canal Universo Psíquico. Yo soy Elizabeth y hoy te tengo tu horóscopo semanal de agosto 1º al 7 de 2016 para todos los signos del soviario. Recuerda que suscribirse a mi canal es gratis y muy muy fácil. Lo único que has de hacer es hacer clic en el botón rojo que está aquí abajo del video que dice suscribirse y listo. Para este horóscopo hoy voy a leerte unas cartas espectaculares. Son las cartas del oráculo de los chakras. Como vamos a trabajar con el oráculo de los chakras, yo aquí te voy a dejar un link en la descripción de mi video donde explico lo que significa cada chakra y todas las características de los chakras. Así que cuando yo en tu signo mencione tu chakra o el color de tu chakra, puedes ir al video y comprender aún más el significado que este oráculo te quiere dar. Aries. Las cartas de este oráculo de los chakras que te marcan en el día de hoy son la perfección y el crecimiento. La carta de la perfección me está mostrando a una mujer que lleva muchas moras en sus manos. Es una carta que cuenta una historia muy hermosa. Esta carta cuenta que había una mujer que era tan hermosa que ya no necesitaba embellecerse ni maquillarse porque ya de por sí era hermosísima por dentro y por fuera. Pero aún así ella se maquillaba, se ponía más hermosa y compartía sus frutas lo que ella producía en su granja con las demás personas. Y la gente era feliz de solo verla. Esta es una carta que te quiere decir que esta es una semana donde es muy importante que tú te permitas dejar que la gente te conozca tal y como eres, que veas tu belleza, la persona tan hermosa que eres, tanto por dentro como por fuera. Y obviamente la carta también te recomienda que es una semana muy bonita para trabajar y exaltar tus atributos interiores. Por ejemplo, tu generosidad, tu honradez, tu fidelidad, como cumplir o trabajar en esas cualidades porque te van a traer muchas bendiciones. Esta carta también te está diciendo que esta es una semana donde es muy valioso e importante permitir que la gente te conozca para que tengan una mejor idea acerca de ti. Observo aquí que hay personas que tienen una idea errónea tuya, pronto pueden pensar que eres una persona orgullosa, que no se te puede hablar y no le has dado la oportunidad de que conozcan esa belleza interior que tienen. Entonces déjate conocer, por eso ella muestra su belleza e incluso la ilumina, Omar. Recuerda la parábola de los talentos. Esta carta te está diciendo, tienes unas cualidades que te enviaron, que te dieron como regalo divino en esta vida actual, compártelas. Compártelas porque pronto con esas cualidades puedes ayudar a la belleza de otras personas o ayudarles a crecer en su belleza. La chacra que te marca para ti en esta semana es el chacra número uno y está representado en el color rojo, muy importante para trabajar en esta semana. La carta del crecimiento muestra una casa y esta casa está llena de plantas, incluso con raíces muy fuertes. Pero lo interesante de la carta que es, que las cartas están dentro de la casa y salen, crecen del suelo, del piso, incluso en baldosa que tiene la casa. Esta carta me está diciendo, mira, ya has hecho raíces, ya has crecido muchísimo, Ares, ya has perfeccionado mucho de lo que eres, ahora es tiempo de cosechar, de recibir lo mucho que has trabajado. Esta carta va especialmente a la parte económica. Ya has trabajado muy duro, ya has creado una empresa, ya has creado una reputación donde trabajas, ya saben que eres un buen, una buena trabajadora o un buen trabajador. Entonces ha llegado la hora de que veas cómo la vida sí te va a devolver lo que has trabajado. Tienes unas bases sólidas, firmes. Por eso mismo no te sorprendas si en esta semana te hacen ofertas interesantes porque la gente ha visto tu trabajo y empieza la vida a devolverte lo que has dado con honestidad. Te pueden ofrecer un ascenso, un trabajo nuevo, un nuevo cliente puede llegar. Así que prepárate porque vas a recibir muchos regalos trajes a ese trabajo tan fuerte que hiciste sobre las raíces de la economía que trabajaste con tanto esfuerzo. Tauro, las cartas que te marcan en esta semana para ti de este oráculo de los chakras son el instinto y la liberación. ¡Qué cartas tan hermosas! En el instinto nos marca una carta que muestra muchos lobos. Los lobos están en medio del invierno y de hecho uno de ellos es completamente blanco y lo acompaña la luna llena. ¡Qué interesante carta! Mira cuántos mensajes tan hermosos trae esta carta de este oráculo de los chakras. Dicen las cartas, en la parte económica déjate llevar por tus instintos. Tienes una guía espiritual muy grande que te va a enviar, te va a dar como esos mensajes, esas comunicaciones de dónde guiarte, para dónde llevarte en tu camino económico. Y al igual que el lobo, por eso blanco es, que es muy místico el blanco, él te dice mira, así como el lobo que analiza, observa, sobre todo tiene una visión muy perfecta de a dónde quiere llegar, guíate por esas cualidades que has aprendido con la experiencia en la parte económica. Por ejemplo, que si eres una persona que te dedicas a las ventas, tú ya has aprendido estrategias y actitudes de cómo cerrar un negocio, de cómo vender un proyecto, un producto, aprovechalas en este momento, exáltalas, porque eso es lo que hace el lobo. Él hace sus estrategias y las tiene muy bien definidas. Importante trabajar en grupo y también trabaja con la luna llena. Mira qué interesante, en cuanto encuentres la luna llena en esta semana del mes de agosto o en la siguiente semana, si aún ella no está, aprovecha y haz algunos rituales porque van a estar a tu favor. Aquí en la descripción te dejo mi link de los videos donde tengo rituales para que escojas el que más te sirva. Y la otra carta es la liberación. Emocionalmente, Tauro, vas a estar en una semana de liberaciones. Todo aquello que no funciona se va, todo aquello en la relación de pareja que no está como correcto, que está estancado, se destaca, se libera, se arregla. Y si de pronto estás estancado o estancado porque no encuentras el amor de tu vida, esta es una semana donde se abren las puertas energéticas para ti para que trabajes en el amor porque los resultados van a ser positivos. El amor te llega. El chakra que te marca en estas cartas es el chakra 7. Este es el chakra importante a trabajar. En estas cartas en especial la marca como el color gris, que es un color neutro, pero el color del chakra está más relacionado con el blanco y otros colores más espirituales también. Entonces, por eso te recomiendo que veas el video de las cartas para que recibas más mensajes de los que este oráculo se ha hablado en el día de hoy. Géminis. Las cartas que te marcan en el día de hoy para ti son el impase y la complexión. Es una carta muy interesante. Me fascina esta carta que ha salido para ti. El impase está mostrando a un hombre que estaba tomando un camino y su objetivo era encontrar un arcángel en especial. Había escuchado que había que tomar cierto camino, pero en medio de lo que estaba haciendo se descuidió y perdió su camino. Aún así el arcángel lo estaba observando y le envió a través de mensajes en su mente y en su corazón mensajes para poder guiarlo y finalmente lo puso en el camino correcto para encontrarse con él. ¿Qué significa esto? Mira, en cualquier aspecto de tu vida algún momento estás pasando por un impase. Es decir, te sientes perdida o perdido. Económicamente, en el amor, en la relación de pareja, en cuanto a dinero. Entonces, estás un poquito perdido o perdida y sientes que cómo voy a solucionar esta situación, que ahora cómo lo vas a resolver. Pero justamente esta carta te está diciendo, primero que todo, conéctate con los guías espirituales porque estás recibiendo la ayuda de un arcángel especial. Recuerda los arcángeles de tu signo. Además de eso, mira, aquí en la descripción de mi video también te voy a dejar un link donde está la descripción de qué ángel o arcángel le corresponde a cada signo. Porque estás súper guiado, guiado por ese nivel espiritual. Cuando el arcángel aparece en una carta te está diciendo, hey, estoy aquí, aprovechame, utilízame porque te puedo guiar. ¿Qué pasó? Llámame. Pero entonces a veces pasa que estamos en el mundo cotidiano y no recordamos que sí tenemos un apoyo especial. Además, como hacemos un acto de conciencia de cada vez ser más buenas, personas, hacer las cosas mejor, obviamente vamos a atraer aún más la presencia de los ángeles porque te van a dar una guía espectacular. Y la complexión es una carta tan bella, a mí me encanta, me encanta, genio. En este momento la carta al Zil cuenta la historia de un hombre que desde niño nació con pobreza, pero él trabajó muy duro para ser un muy buen, muy buen hombre y hacer las cosas bien y honradamente. Se ganó su trabajo, se ganó su salario, luego fue enviado a la guerra y luchó en la guerra y trabajó muy duro y también lo hizo muy bien como soldado. Y luego regresa con muchas heridas relacionadas con la guerra y se casa y trata de ser un buen padre y finalmente como todo el destino de la vida tiene que regresar nuevamente al cielo, pero se fue feliz. Esta carta lo que te dice es que en cada cosa que hagas para atraer tu suerte económica, Géminis da lo mejor de ti. Siempre como un complejo entero de cualidades y de características para atraer lo bueno y finalmente llegar al cielo que para muchas personas el cielo representa la alegría en la tierra, ¿verdad? Para otras personas espiritualmente llegaremos a un nivel más espiritual en los ganaderos del cielo. Entonces actúa con todos los aspectos de tu vida complejo, en complejidad, haciendo lo mejor de ti porque eso te atrae muchísima suerte. Justamente si tú ya lo has estado haciendo acompañando esta carta con la anterior puedes recibir regalos divinos justamente cuando te sientes perdido o perdida o cuando más lo necesitas. El chakra que te corresponde esta semana es el chakra número 2 y su color es el naranja. Cáncer. Las cartas que te acompañan en esta semana para ti son el destino y el servicio. El servicio es una carta hermosa. Esta es una carta que está mostrando una señora que está ayudándole a una pobre anciana que está en su cama y esta mujer le está dando de beber, la está teniendo, la está cuidando y es simplemente una buena samaritana. Es una buena persona, no tiene ninguna relación familiar con la señora. Ella simplemente la ayuda por bondad. Al lado de la anciana se ven dos fantasmas y ellos son la misma historia de una familia en la que ella creció. Un padre y una madre generosos que le ayudaron a muchas personas en vida. Y ella recuerda esa generosidad y ve la generosidad de nuestra mujer. ¿Qué significa esto? Mira, las cartas dicen para atraer más la suerte que quieres, económica, en el amor, en salud, en cualquier aspecto de tu vida que necesites ahora más. Recuerda que servir te retribuye en el futuro. En esta familia, como en la carta, que sus padres ayudaron a otros, seguramente esta mujer anciana ayudó también porque no aprende de lo que era en casa, ahora recibe ayuda de otros, de otros que ni siquiera son su familia. Eso significa que entre más tú ayudes con generosidad, en los momentos difíciles, cuando no hay mucho dinero, a veces hay alguien que necesita una ayuda pequeña, como el hecho, por ejemplo, de hacer una mudanza que tú ayudas a mover los muebles, o a veces ayudas a pintar en la casa a alguien simplemente por el acto de hacerlo. O invitas a alguien a comer, a prepararse una cena, porque sabes que está pasando por un momento difícil y tú puedes compartir tu cena. Todos esos detalles te van a traer mucha suerte económica y lo que te esté preocupando se resolverá porque igualmente, como la ley de atracción, vas a traer a alguien que te ayude también. Y la carta del destino es una carta preciosa porque dice que está cerca de tu maestro o tu maestra, qué carta tan bella. Aquí muestran dos monjes que están, uno de blanco y uno de negro. Están arrodillados frente a dos grandes maestros y cada maestro viste de una manera muy diferente. Hay uno de ellos que está vestido con un traje espiritual más del estilo budista y el otro está vestido casi como un ermitaño, un gran maestro allá en las montañas que está guardado con su ropa antigua y un poco raída por estar viviendo en las montañas, pero los dos son igualmente sabros. Esta carta te está diciendo bien. Has estado preparándote mucho como persona para recibir un crecimiento mayor a nivel espiritual, mental o psicológico y ya estás preparado o preparada, alumno o alumna, para encontrarte el maestro que te corresponde y va a llegar en esta semana. Mira, los maestros o las maestras no necesariamente son profesores con ese, digamos, nombre del profesor, no. A veces es una persona que llega a nosotros, a nosotras con una sabiduría impresionante, por eso puede ser cualquiera de los maestros como hasta la carta. Puede a veces ser una persona también profesional, por ejemplo, que tú estás lleno de paranoia, no, y a eso que tú le tienes miedo a hacer las cosas, a todo, y de repente encuentras a un psicólogo o a una psicóloga perfecto que da con la solución que estás buscando, una terapia que te va a ayudar a resolver este problema o un grupo de apoyo. Lo importante es que te va a llegar ese maestro desde el concepto de la sabiduría que te va a ayudar. La carta, el chakra que te corresponde para esta semana, Cáceres, es el chakra número 2 y es color naranja. Leo, las cartas que te marcan en esta semana para ti son espectaculares, su nombre son la abundancia y la iluminación. La carta de la iluminación muestra a un maestro en las nubes, sabio y antiguo, que está guiando e iluminando con los rayos de luz que salen de su cuerpo espiritual a un niño inocente que lo observa. Mira que esta semana va a ser muy espiritual para ti, Leo, y esta es una semana donde vas a recibir muchos regalos y bendiciones espirituales, lo que para ti representa tu espiritualidad, Leo. ¿Por qué? Porque has actuado con inocencia, con sencillez, como lo haría un niño o una niña y por eso te has ganado que te regalen este tipo de bendiciones espirituales. La carta de la abundancia. La carta de la abundancia lo dice todo en el amor, en la salud, en el trabajo donde tú malo necesites que esta semana va a estar llena de abundancia para ti. Tanto que aquí muestra un cofre hermosísimo de oro, hasta tallado en oro divino que está listo para que tú lo hablas y recojas el tesoro que, a grosso modo, se puede imaginar el cofre porque muestra una especie de nube donde muestra más o menos lo que hay allí muchas monedas de oro, abundancia económica, abundancia en el amor, abundancia en la salud, abundancia en lo que tú más necesites, Leo. Y el chakra que te corresponde a ti en esta semana es el 3 y el color, el amarillo de este chakra. Virgo, las cartas que te acompañan en esta semana son la percepción y la soledad. Hay que tomar la carta de la soledad en este sentido muy interesante y de muy buen mensaje para ti. Es una etapa de introspección, Virgo. Es una etapa donde has de estar en silencio, tranquilo, tranquila, reflexionando sobre muchas cosas que te van a pasar en esta semana. Vas a tener como sorpresas, acciones y reacciones en cadena que te van a dejar como ¿y ahora yo qué hago? ¿y ahora qué digo? ¿qué decisión tomo? Entonces, cuando te pasen estas cosas, no tomes decisiones apresuradas, dice esta carta. Ve a casa, piénsalo con tranquilidad o incluso háblalo con aquellos seres queridos que tú confías y que sabes que te dan muy buenas sugerencias o incluso con un profesional en caso que sean decisiones de tipo financiero que tenemos que tomar así con mucho cuidado porque en el silencio vas a encontrar las respuestas correctas. Y justamente la carta de la percepción es una carta que me está diciendo que estás en una semana donde te llegan muchas oportunidades, sobre todo en el campo económico y laboral, muchas oportunidades. Una muy diferente de la otra, una tan loca, una tan sencilla, una tan abundante, otra que tanto no lo es. Por eso aquí muestra una mujer que está llegándole a su casa mariposas, flores, pájaros e incluso una esmeralda. Y esto significa que en medio de todas esas propuestas que todas ellas son muy hermosas, hay una que va a ser la de oro, la esmeralda, una propuesta espectacular a nivel económico que te va a fascinar. El chacra que hay que trabajar en esta semana o el mensaje que te envía el chacra es el chacra quinto y su color es el azul. Libra. Las cartas que te marcan en esta semana son el complacerse y el trabajo duro, pero aquí es denominado como workaholic, es decir, la obsesión por el trabajo, o sea, ya exagerando, pasando el límite. La carta de workaholic que es el trabajo en exceso significa, mira, has estado trabajando muy fuertemente, has estado trabajando durísimo y lo has estado haciendo muy bien porque gracias a este trabajo has podido pagar tus deudas, has podido ponerse al día o también has estado trabajando duro para ver si logras resalir de una vez por toda esta situación económica. Pero esta carta de workaholic te está diciendo haz un acto y descansa también. Recuerda que no hay cuerpo que resista demasiado trabajo y demasiado estrés. El estrés es la causa número uno de muchas de las enfermedades, ¿verdad? Entonces esta carta te está diciendo haz espacios de descanso y muy buenos espacios como las siestas, si te gustan las siestas, como ir a darte un paseo después de la hora del almuerzo. Darte tu espacio para almorzar con calma y relajación y dormir muy bien y verás cómo vas a ver resultados mayores que cuando trabajas obsesivamente porque si lo haces, terminas cansado o cansada y vas a durar una semana que no te vas a poder mover de la gota miente. Entonces perdiste esa semana, ¿verdad? En cambio, cuando moderamos todo, los resultados van a ser positivos porque llega mucha abundancia y bendición para ti. Y la carta de complacerse aquí muestra a una mujer que ha estado toda su vida pensando acerca de su madre y de su padre. Ella recibe una herencia y en esa herencia pasó que ella siempre escuchaba a sus padres que ellos vivían en una ciudad pero tenían el sueño de trasladarse a otra, ir a vivir ese sueño maravilloso, estar en esa otra ciudad y pasarla bien, pero no se pudieron trasladar. Y cuando los padres murieron, ella recibe la herencia y cuando recibe la herencia se da cuenta que sus padres tenían mucho dinero y que pudieron haber viajado mucho tiempo antes del tiempo que ellos solamente soñaban con viajar. Esta es una carta que te dice hay muchas cosas que ya puedes hacer, tienes las posibilidades de hacerlas ahora en cualquier aspecto de tu vida, el libra, el amor, el dinero, un viaje, tomar unas clases, date un regalo a ti mismo y a ti mismo pero lo aplazas pensando que aún no es el momento pero prácticamente esa cara te dice no hagamos lo que nos pasó en la casa, postergar y postergar. Es hora de complacerte, de consentirte. Las personas de libra tienden a ser el signo más organizado del sodiado porque saben cuánto dinero para guardar y cuánto dinero para gastar así que simplemente ordena un poquito tus finanzas y bueno, de todo eso que tengo que puedo regalarme en esta semana que sé que no vale el gas ni economía. Por ejemplo, me voy a regalar un masaje esta semana, un arreglo de uñas esta semana o a veces incluso ir a la naturaleza y no gastar nada de dinero y solamente regalarnos una tarde de picnic con la persona que amamos vale muchísimo y es un regalo porque ha llegado la hora de complacerte, de consentirte. El chakra que te corresponde en esta semana es el rojo y es el chakra número uno. Escorpio Las cartas que te marcan en esta semana del oráculo de los chakras son la vanidad y el disfrutar. En el disfrutar muestra una mujer en medio de las nubes que está llena de margaritas incluso son tantas las margaritas que incluso su vestido está lleno de margaritas es un diseño de margaritas las margaritas son muy significativas en el mundo psíquico las margaritas significan la posibilidad de expandirnos de crecer de disfrutar de cada una de las cosas que tenemos esta va a ser una semana muy bonita para ti Escorpio porque te van a pasar muchas cosas lindas que te van a dar felicidad la felicidad no solamente es monetaria pero si hay personas de Escorpio que van a recibir una noticia que les va a poner muy felices a nivel económico otras van a recibir una noticia maravillosa familiar que les va a hacer sentir que mejor dicho se ganaron la lotería una noticia desde el punto de vista emocional como encontrar el alma gemela que les va a hacer muy felices también entonces tiempo de libertad y de alegría de mucha alegría en esta semana disfruten conséntense más en esas cosas bonitas que les pasan y no tanto en las que están por resolver y la carta de la benedad me muestra un gran maestro de hecho se parece mucho al mago Merlín tiene su bastón iluminado con una gran esfera arriba del bastón y él está guiando a la gente y justamente se aparece en medio de una celebración donde están altísimas personas admiradas disfrutando de un cóctel y él les pregunta ¿qué escoges? ¿ir al cielo? o ser generoso o generosa o prefieres acumular más dinero y ellos han decidido acumular más dinero piensa mucho en dar y dar y dar sin vanidad dar y dar incluso sin esperar reconocimiento simplemente da por el hecho de dar porque vas a recibir muchas bendiciones espirituales y si tú eres de las personas que han estado trabajando muchísimo dándole a las demás personas sin esperar nada a cambio donde eliges más su parte espiritual que más de pronto la avaricia o el tener más y más acumular económicamente vas a recibir muchas más bendiciones especialmente en los momentos claves donde estés pasando por algún momento difícil una sorpresa bonita llega para ti y también esta carta te está diciendo que estás preparado preparada para poner prioridades también emocionales porque aquí veo unas cartas que algunos miembros de la familia van a requerir de tu compañía de tu tiempo y de tu amor en esta semana y si recibes una llamada telefónica que te dice por ejemplo un hijo tuyo o una hija tuya papi me gustaría que nos vayamos al cine hoy recuerda esta carta y recuerda no no se trata de acumular y acumular dinero se trata de dar también espacio a mi familia claro mi amor vamos al cine prepara que película que quieres ver verdad me ejemplo y verás como todo se equilibra en nuestra vida y todo está muy bien el chakra que te corresponde en esta semana para ti es el chakra quinto y su color es el azul sagitario las cartas que te corresponden en esta semana son el balance y la disipación en el balance está mostrando una persona que lleva sus espaldas un palito de lado a lado y en ello cuelgan dos cuecos y ellos son una especie de balanza él es el estandarte es muy interesante esta carta sabes sagitario porque esta va a ser una semana donde tú prácticamente sin quererlo o puede pasar que por tu trabajo debas hacerlo vas a estar haciendo juzgamientos a las personas si por ejemplo eres un abogado una abogada un juez una jueza trabajas en el mundo digamos ilegal vas a tener que tomar decisiones muy importantes relacionadas con el juzgamiento de las personas lo bonito de esta carta es que te dice vas a ser balanceada o balanceado correctamente vas a tomar las decisiones correctas también una semana espectacular para aquellas personas de sagitario que tengan un oficio o profesión relacionadas con el área legal con la aporte con la justicia incluso si no tienen trabajo es una semana perfecta para buscar trabajo porque les acompaña muchísimo la suerte de esta semana y las personas que no trabajan en este tipo de campos significa que la vida les pone a que ustedes tengan que dar opiniones acerca del comportamiento de otras personas por ejemplo aquí este hombre está rodeado de tres personas que están así como dinos ¿quién se está portando mejor? y prácticamente esta cara te dice que vas a tener el discernimiento las capacidades y las cualidades para decirle a cada persona acerca de sus cualidades pero también de lo que es importante trabajar para la unión del grupo entonces te van a buscar como líder para hacer un juzgamiento pero un juzgamiento positivo donde puedes resaltar lo positivo pero también le puedes ayudar a las personas con mucho amor a ver en qué las cosas no están funcionando y qué han de cambiar y la disipación es una carta muy interesante muestra una adorable anciana que está viendo la televisión sentada en su sala y tiene un loro al lado de ella y de hecho el loro y ella habla constantemente en el pasado ellos estaban pensando en hacer un reality show hacer una especie de programa de televisión hablando de su experiencia hablando como loro y como dama si lo vamos a hacer lo vamos a hacer cuando tengamos el dinero y cuando por fin ella tuvo el dinero para hacerlo decidieron con el loro irse de crucero todo el tiempo qué pasa que ellos finalmente nunca hicieron ese proyecto que incluso eran proyectos fascinantes esta carta te está diciendo es hora de que te enfoques que te concentres y que no postergues no disipes aquello que ya estás listo o lista para hacer que pronto dicen no es que si me voy a comprar ese carro y me falta la última cuota pero de pronto viste la joya en la vitrina los zapatos en la vitrina el reloj en la vitrina y yo no después ahorro para el carro y vas y te compras con un impulso esos artículos entonces postergaste nuevamente el proyecto se trata por lo tanto de no disipar lo que tenemos pendiente y confocarnos en lo que más necesitamos en esta semana el chakra que te corresponde en esta semana es el chakra sexto y su color es el púrpula o violeta muy oscuro Capricornio las cartas que te corresponden en esta semana son la víctima y la perseverancia la carta de la víctima de este oráculo de los chakras es muy linda porque me está mostrando una semilla y dentro de la semilla se ve que hay una persona lista para salir está como preparada para hacer pero en medio de ello hay dos animales que se están luchando por la semilla uno de ellos es una artilla y el otro es un dragón están peleándose por quién va a tener la semilla esta es una carta que te dice mira si en algún momento te has sentido víctima de la vida querida Capricornio o querido Capricornio recuerda que tú tienes la capacidad de liberarte de ese rol de víctima de ese papel de víctima porque ha llegado el momento en que esa semilla se abra y salga la persona que eres si antes eras como una personita muy frágil como la semilla con la semilla se puede hacer cualquier cosa pero cuando sale la persona que eres ya no puede ser esa semilla anterior eres una nueva persona con muchos aprendizajes por ejemplo aprenderte a cuidar de las ardillas o de los dragones importante entonces esta es una carta que te dice bien tú eres quien decide hasta qué punto ese pasado te puede influenciar en las cosas del presente especialmente esta carta me habla sobre el amor a veces nos estancamos en el amor a veces ponemos en nuestra relación de pareja algún enojo alguna ira o comparamos nuestra pareja con nuestro padre nuestra madre o con aquel adulto del pasado que nos lastimó aquel miembro de la familia que fue muy duro muy dura con nosotros y a veces usamos una frase que es un poco dura es que eres igualito a esa persona del pasado o igualita a esa persona del pasado y esta carta te dice es hora de que tú seas consciente de dejar atrás ese pasado y darle más amor a la persona actual la nueva que existe ahora tú si en algún momento aún sigues en contacto con ese miembro de la familia o esas personas que te han lastimado ya puedes poner límites ya sabes cómo manejar las cosas mejor porque ya eres un adulto o una adulta que no puedes ser lastimado o lastimada tú puedes quitarte ese rótulo de víctima y ponerte un rótulo de ganador de ganadora sobreviviente decirle adiós a ese pasado e invitar a un futuro lleno de amor y de prosperidad en tu vida la carta de la perseverancia es hermosa porque muestra una mujer que está guiada por ángeles y las cartas muestran a esta mujer con un vestido rojo hermoso ya está como si se fuera para un cóctel una gran celebración una fiesta esta carta te dice sigue perseverando sobre tus proyectos hay un proyecto en especial desde el punto de vista económico capricornio que va a dar resultados pero en esta semana y gracias a esa perseverancia del pasado y si hay alguno que inicias en esta semana tu perseverancia es no dejarlo botadito no olvidarlo no ponerle atención va a hacer que lo logres porque vas a tener gran apoyo un gran apoyo celestial emocional para que ese proyecto se haga realidad el chakra que te corresponde a ti capricorno en esta semana es el chakra número 2 y su color es el anaranjado acuario las cartas que te corresponden en esta semana son las cartas de la impaciencia y la carta del camino la carta de la impaciencia muestra a un hombre que está haciendo un trabajo en la pared hermosísimo incluso está dibujando la luna y está dibujando varios ángeles y lo que no se ha dado cuenta es que ha trabajado tan fuerte y con tanta impaciencia que no ha disfrutado un mensaje tan hermoso que está pasando y es que en uno de los morales uno de los ángeles ha salido de la pared es un ángel real se ha transformado se ha materializado en un ángel real que está detrás de los hermanos como diciendo voy a esperar a que voltee a mirar para darle la sorpresa esta es una carta que te dice mira toma todo lo que esté pasando en este momento con paciencia deja atrás la impaciencia si sigue trabajando pero observa alrededor porque está pasando milagros están llegando buenas noticias y de pronto en tu impaciencia y en tu concentración en este punto de pronto que te preocupa no estás observando todas esas bendiciones y esas ayudas que te llegan y recuerda también que si hay algo que te preocupe en este momento por ejemplo la parte económica alguna situación en la relación de pareja alguna situación en la salud pide porque vas a ser escuchado o escuchada pide porque están al lado tuyos o seres de luz esperando a que voltees a mirar para que les hagas sus peticiones y si aún más te has portado súper bien actúas con mucho amor en la vida también eres un ser espiritual magnífico más bendiciones y ayuda te van a dar porque tienes la conexión directa para ser escuchado o escuchada y esta carta y esta carta que me muestra este camino está hermoso muestra a un venerable anciano que está caminando en las nubes y junto con él hay un niño que también lo toma de la mano y están caminando juntos incluso el niño está guiando al anciano esta carta que te muestra en esta semana vas a tener una semana de ayuda por parte de personas incluso que puedas ser de menos experiencia que tú de menos edad que tú o muy inocente de una personalidad de mucha inocencia pero la inocencia también significa sabiduría pon mucha atención a las personas que están alrededor porque hay muchas soluciones que llegan a través de la voz de esas personas ayuda de esas personas también para ti el chakra que te corresponde en esta semana es el chakra tres y su color es el amarillo Fisi las cartas que te marcan en este oráculo de los chakras en esta semana para ti son los milagros y los trucos que cartas tan emocionas tan curiosas la carta de los trucos significa que recuerda que tú haces acción y reacción en esta semana no le hagas trucos a las personas actúas con mucha honestidad da lo mejor de ti siempre con mucha mucha honestidad que tu honor siempre esté en alto y de la misma manera lo que da recibirás entonces si toda tu vida tú has trabajado o has hecho un mayor esfuerzo hasta que eres la mejor persona y todo lo que hagas en tu trabajo es honesto vas a recibir bendiciones si no pues la ley de la recompensa de la causa desde el efecto llegan tú recibirás de pronto algunas situaciones donde te hagan por ahí un truquito te metan un engañito por decirlo así también es una semana para estar muy cuidadosos o cuidadosas es decir esta es una semana que si llegan ofertas económicas que si te solicitan dinero prestado ten mucho cuidado porque es una semana de observar de observar y más bien esperar a la otra semana que pase esta energía un poquito pesada para mejor pensar estas opciones que te han llegado y sobre todo si son propuestas de asociaciones de asociémonos hagamos un partner una seamos socios en una situación asesórate muy bien antes de decir un sí por más que esta persona de pronto tu influencia te presione pídele tiempo para pensarlo y asesórate y más bien toma decisiones la siguiente semana no en esta semana del 1 al 7 de agosto la carta de los milagros significa que llegan milagros para ti milagros tanto espirituales como de la vida que te dejan sorprendido sorprendida que te dicen definitivamente Dios está conmigo definitivamente los ángeles están conmigo definitivamente hay un poder superior acompañándome una mente universal que me cuida lo que más necesitaba y justo te llegó en esta semana lo que más necesitaba y justo sientes que ese regalo esa bendición te llegó en lo que más te necesitas en esta semana una situación de salud alguna buena noticia acerca de un hijo o de una hija una situación económica un problema en el trabajo el milagro se va a dar para ti el chaca que te acompaña en esta semana es el chaca número 4 y es el chaca de color verde quiero desearle muy feliz cumpleaños a todas las personas que cumplen en esta semana del horóscopo les deseo que les den muchos regalos que reciban grandiosas invitaciones y que la pasen muy bien y estén súper felices recuerda regalarme un like con la manita arriba si te ha gustado este video y muchísimas gracias por apoyar mi trabajo esta comunidad de universos típicos está creciendo muchísimo gracias por suscribirte gracias a mis suscriptores también por esos comentarios tan lindos por esas frases que me dicen tan hermosas muchas gracias por sus comentarios y por esas frases tan hermosas que me dicen les envío un beso muy grande un abrazo gigante y nos vemos en el próximo video hasta pronto